En la cumbre hay paridad en Capilla del Monte, hay paridad en Vallehermoso, así que hasta que no se cuente la última mesa, el último voto, puede ser que el resultado no esté disponible con una proyección, porque vemos mesas que tienen ganador a uno, otros ganador a otro, y esto, bueno, indudablemente es parte de la ansiedad que tenemos todos de querer saber el resultado. Las elecciones a las 6 de la tarde se cortó, ha pasado solo una hora y media, y bueno, calculamos que en media hora más todas estas preguntas, todas estas cosas que estamos haciendo ahora van a tener una respuesta en tan solo 30 minutos. Así que, bueno, paciencia, pedimos disculpas, estamos tomando un poquito de frío acá afuera, estamos en una mesa, en el frente del colegio Nuestra Señora del Calvario en Vallehermoso, pero actualizando información de distintas localidades que son parte de nuestra cobertura cercana de noticias. Bueno, reiteramos dos mesas que pasábamos de la cumbre, bueno, una gran paridad. Bueno, ¿hay algún dato más de ustedes? Bien, nos siguen llegando. En este caso, en este caso, más mesas de Villa Yardino, acá ya las planillas. Pero, todos con la tendencia de una diferencia bastante importante de Juntos por Yardino, con Jorge Soria Intendente, en la mesa 12, en la mesa 13, aquí en la mesa 13, por ejemplo, Juntos por Yardino, 100 votos contra 51 de Primero Yardino, 32 de Unidos por Yardino, y 17 de Vivamos Yardino. Bueno, es indudable que ya no hay sorpresas, se están festejando, ya vamos a tener las imágenes de todo esto que está cubriendo el móvil 2 de Silvia Álvarez allí en Yardino, están festejando indudablemente en Yardino, y en el resto de las localidades estamos sufriendo, todo el mundo está sufriendo porque no tiene el resultado definido. Bueno, estamos tratando si vemos algunas planillas, pero bueno, realmente no. Bueno, muy apretado el resultado, puede ser para cualquiera de las dos fuerzas, en este caso, Spadoni o Caserio, bueno, están aparentemente, uno diría, en la jerga, palo a palo, contando votos, y el resultado puede ser para cualquiera de los dos. Bueno, algo impensado, ¿no? La verdad que para mucha gente había una diferencia de muchos puntos, pero, bueno, hoy por hoy la gente se ha expresado, lo que cuenta es el voto, y de alguna manera, bueno, los números hablan, ¿no?, de la intención y lo que la gente quiere en cada una de las localidades. Bueno, si estamos hablando con algunos porcentajes, no tenemos lamentablemente las listas de los resultados por mesa, lo que, bueno, lo que se nos hace difícil, pero con solo respirar el aire de que hay preocupación en todos los rostros, de que no está definido el resultado, esto nos da, bueno, la certeza, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Bien, acá tenemos, bueno, acá tenemos más datos de Capilla del Monte, en una sumatoria, donde Fabricio Díaz va punteando con 1.103 puntos, Marcelo Rodríguez 990, 561 Fiumato, Fumiato, 440 Gufoni, 281 Sétimo, y 80 Costa. Bueno, sé que Fabricio va punteando, se va o se estaría asegurando la intendencia de continuar como intendente de Capilla del Monte, con estos números que tenemos hasta el momento y que estamos pudiendo confirmar de nuestras fuentes, en este caso, Sergio Cepeda nos mandó este material, ellos están haciendo una transmisión en vivo con central en Carlos Paz, y cubriendo precisamente desde el canal de Capilla del Monte. ¿Verdad? Gracias. Bueno. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Bueno, y confirmamos que el resultado es muy ajustado. Bueno, de Capilla del Monte, estamos casi acercándonos en esta proyección, por la cantidad de votos que nos han pasado, de que Fabricio Díaz estaría reteniendo la intendencia de Capilla del Monte. Todavía no podemos decir esto de Vallehermosa. Y en la cumbre, tampoco. Acá sigo sumando mesas, la mesa 19 del Colegio Micono, Juntos por Yardino, bueno, aquí hay paridad, Juntos por Yardino 82, Primero Yardino 87, Unidos por Yardino 24, y Vivamos Yardino 21. Bueno, bueno, aquí una diferencia en una de las mesas, pero en Yardino, como dijimos recién, está confirmado que el nuevo intendente es el doctor Jorge Soria. ¿Estás bien? ¿Vale? ¿Un segundito? ¿No? 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 ¿No sé? ¿No? Yo tengo que tomar un... Te tengo que ir pidiendo un rey. Bueno, mucho hermetismo, no tenemos mesas de Vallehermoso. Villada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? ¿Qué nos podés decir? Porque estamos todos, bueno, esperando, ¿no? Sabemos, bueno, estás tercero cómodo, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién va a ser el próximo intendente de Vallehermoso? No, no, yo tengo poca experiencia en esto y están todavía contando. Están sumando. Intendente, venga, venga, no se me vaya, bueno. Tenemos, sabemos que hay un conteo, ¿qué es lo que está pasando? Acá en este colegio ganamos por 31 votos. 31 votos en este colegio. Todavía no se sabe. Bueno, bueno, gracias. No, bueno, ahí tenemos un dato interesante de que habría un triunfo por 31 votos en este colegio y vamos a ver qué pasa con con el otro. Vamos a ver, no sé si nos vamos para allá. Nos vamos para allá o no. Bueno, lo cortamos. Vamos a ver si logramos algún dato más. Bueno. ya se siente, bueno, acá estamos en esta escuela, no sé si podemos decir que ya tienen los datos de la otra escuela, realmente muy ajustado, si es similar a este colegio, muy ajustado el triunfo. Sería muy ajustado, pero no, no está definido esto, no está definido. Vamos a ver, nos podemos llevarnos sorpresa, pero por la gente que vemos que está festejando, a ver si tenemos... venitano, vení, venitano, que estamos en vivo, venitano, ¿qué pasó? No tengo ni idea todavía. pero te vi festejando, acá 31, bueno, 31 votos acá, a diferencia de Gabriel Caserio, a favor, ¿qué pasó con la otra escuela? ¿Tenés algo? No, no tengo ni idea. Bueno, bueno, dale, dale. Bueno, realmente estamos con mucha incertidumbre, pero empiezan a verse algunos rostros que hasta hace un rato estaban todos congelados. según el intendente nos dijo que por 31 votos habían ganado en la sumatoria de todas las mesas de esta escuela. Bueno, reiteramos, entonces, ajustada diferencia en Capilla del Monte a favor de Fabricio Díaz que está reteniendo. Bueno, vemos más aplausos, vamos a ver. Bueno, claro, porque estamos viendo según quién aplaude y quién festeja es el resultado. Bueno, no tenemos otra forma de darnos cuenta, ¿no? Abajo, abajo. Una decida en la idea que sea. Vení, vení. No, 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 vení. 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 ¡Suscríbete! 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 cantidad de votos, ahora vamos a ver Bueno, la certeza prácticamente de que Daniel Spadoni sería el próximo intendente de Vallehermoso A ver, sí, los vamos a festejar Bueno, vamos a esperar la gente